me profetizaba palabras de bien me profetizaba promesas que están en la palabra disponible para sus hijos por eso yo siempre digo que yo soy un testimonio vivo de lo que es el poder de una madre que no solamente le profetiza a sus hijos que ora por sus hijos sino que también los trae al altar de dios mi madre sembró los últimos 88 dólares que tenía los trajo a este altar de enlace y a los pocos días a los pocos meses dios hizo un milagro de liberación por mi vida así que yo me quiero enfocar en cada una de las madres que me están viendo estamos a días de celebrar el día de las madres en eeuu ya lo hemos celebrado en latinoamérica por la por días de diferencia pero qué mejor que se levante una madre creyendo en este día por la liberación de sus hijos escúcheme bien antes de yo comenzar a traer esta palabra el señor me habló y me dio una palabra específica acerca de tiempo de liberación para tus hijos si tus hijos están rebeldes están en la drogadicción están en el alcoholismo están en la promiscuidad quizás están pasando por una temporada donde no quieren saber nada de dios o a donde no están caminando en el propósito divino que dios a usted le reveló en un día en oración lo que un día los profetas profetizaron sobre tus hijos y usted no está viendo ese cumplimiento esta palabra es para una mujer de guerra para una abuela de guerra para un padre de guerra que va a pelear por el destino profético de sus hijos así como un día mi madre lo hizo por mí escúcheme bien antes de yo comenzar a traer esta palabra yo puedo sentir en el espíritu que estos números de teléfono se van a colapsar en eeuu y desde ya yo quiero que allá en méxico en méxico en eeuu comiencen a levantar los teléfonos en fe no esperes a que esta palabra profética de liberación para tus hijos te termine sino que desde ya comience a levantar ese teléfono si usted está en eeuu hazlo a través de cel es mucho más fácil si estás en méxico va a aparecer un número de teléfono en colombia en costa rica allá en costa rica hay mujeres de guerra y puedo sentir que hay mujeres que están esperando una palabra de liberación para sus hijos escúchenme bien el libro de lucas capítulo 9 versículo 37 habla acerca de un joven que dice la escritura que estaba opresionado por un espíritu inmundo y apareció jesús y jesús lo liberó quiero que vaya conmigo a la escritura a lucas 9 37 dice y al día siguiente cuando descendieron del monte una gran multitud le salió a jesús al encuentro y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo maestro te ruego que veas a mi hijo pues es hijo único y es el único que tengo y sucedía que un espíritu mira esto sucedía que un espíritu le tomaba y de repente da voces y le sacude con violencia y le echa echar espumas le hace echar espumas por la boca y estropeándole a duras penas se aparta de él y le rogué a tus discípulos que lo echasen fuera pero no pudieron versículo 42 y mientras se acercaba el muchacho el demonio le derribó le sacudió con violencia pero jesús reprendió al espíritu y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de nuestro dios escuche bien esta palabra es para una persona que me está viendo una mujer de fe una abuela de fe un padre de fe que está creyendo por un tiempo de liberación para sus hijos quizás tus hijos están pasando por una temporada donde no quieren saber nada de dios están en rebeldía quizás están en alcoholismo están en drogadicción pero esta palabra es un tiempo de liberación para tus hijos escúcheme bien yo puedo sentir la unción del espíritu santo que va a liberar a todos los hijos de iberoamérica dice la biblia que había un hombre que tenía un hijo único quizás usted sea una madre que tienes un solo hijo una sola hija o quizás tenga muchos hijos pero hay uno de ellos que está pasando por situaciones difíciles quizás está rebelde quizás estatado quizás son cosas naturales que le están pasando o quizás son cosas de carácter espiritual como le pasó a este joven del que te estoy leyendo en la escritura dice la biblia que un espíritu demoníaco y esto me llama la atención que un espíritu demoníaco lo tomaba lo sacudía con violencia y lo estropeaba y el fin de la asignación de ese demonio era terminar con la vida de ese joven porque si hay algo que usted tiene que entender que hay espíritus hay demonios asignados para matar a tus hijos por eso es que los meten en ese ciclo de drogadicción porque el fin de ese espíritu de drogadicción es que tu hijo tenga una sobredosis y ahí lo mate el fin del espíritu del alcoholismo es que tus hijos sufran una cirrosis que mueran de intoxicados que mueran por cuestiones de estos demonios que los están opresionando pero hoy te tengo una palabra de parte del señor y es que jesús va a liberar a tus hijos en esta maratónica de enlace yo estoy creyendo que dios va a hacer cosas extraordinarias así como un día yo fui este joven que estaba atado por demonios tenía espíritus de alcoholismo de drogadicción espíritus de rebeldía que no quería saber nada de dios pero había una madre mi madre estaba creyendo por mí así como usted va a creer por su hijo en esta maratónica yo estoy creyendo que dios va a hacer cosas extraordinarias dice la biblia escúchame bien que este joven estaba siendo atormentado estaba siendo sacudido por este espíritu y yo sé mujer que me estás viendo que tú quizás has visto a tus hijos que están teniendo problemas espirituales usted sabe que no es algo natural lo que le está pasando usted sabe que esa rebeldía no es natural que esa drogadicción no es natural usted sabe que esos patrones de conducta no son naturales y cuando algo se ve que no es natural es porque hay un espíritu detrás que está trayendo opresión para que tus hijos no vean la gloria de dios pero hoy te tengo una noticia jesús va a revertir toda obra del enemigo y así como dios lo hizo conmigo también dios lo hará con tus hijos mira mi hermano escúchame bien quizás tus hijos en este momento no están caminando en el propósito divino quizás están en la drogadicción están en el alcoholismo o en cualquier tipo de vicio quizás tienen un espíritu de estupor y que es un espíritu de estupor es un espíritu que bloquea la mente de la gente la mente de los jóvenes para que no vean la verdad que es cristo jesús en nuestra vida usted sabe cuántos jóvenes están sin cristo que tienen las mentes bloqueadas no quieren saber nada de dios no quieren saber nada del evangelio no quieren saber nada de la iglesia pero hoy en esta maratónica yo estoy creyendo que si usted puede creer a una palabra esos espíritu de pasividad ese espíritu de estupor ese espíritu que hace que tus hijos no quieran saber nada de dios tiene que caer por tierra en el poderoso nombre de jesús de nazarén y dice la biblia dios mío siento una unción que está comenzando a caer ahí donde usted está porque usted le estaba pidiendo una palabra a dios por tus hijos y esta es en la brecha profética que dios abre para traer un tiempo de liberación hoy vengo como profeta de liberación porque así como un día estuve atado estuve endemoniado oprimido por espíritus inmundos ahora soy un hombre de dios soy un profeta para que me sepas que dios todavía sigue liberando a los hijos de iberoamérica dice la escritura que vino un hombre en medio de la multitud clamándole a jesús para que liberara a su hijo yo estoy completamente convencido que en los próximos minutos algo va a pasar sobre tu casa algo va a pasar sobre tus hijos dios va a comenzar a traer a tus hijos a los pies de él esta es una temporada y tiempo de maratónica son tiempos de milagro hoy yo me uno a tu fe allá los que me están viendo en méxico en todo el sur de méxico el centro de méxico la zona del golfo la zona del pacífico el norte de méxico en todo eeuu desde la costa este el centro del país el pacífico del país este es el momento de creerle a dios y hoy yo me vengo a unir a tu fe hoy yo vengo a creer contigo porque si dios lo hizo conmigo también lo va a hacer con tus hijos no 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 Gracias.